hola cómo están bienvenidos al canal espero que estén muy muy bien hoy les traigo una nueva reacción de paloma mami en son association es este tipo de vídeos donde ellos cantan dependiendo la palabra que les den así que bueno vamos al vídeo cambiamos el mi background ya que pues como muchos de ustedes saben ayer tuve una operación entonces estamos descansando no me puedo mover mucho intenté cambiar me he demorado muchísimo haciendo esto así que bueno porque esté muy bien aquí estamos con la pierna que está toda jodida pero pero mejor mucho mucho mejor vemos el vídeo vamos a ver qué tal como nos va muchas gracias por estar aquí no se olviden de darle un like suscribirse y bueno vamos a ver qué tal i'm paloma mami and i'm gonna be playing a game of song association with l i'll be given a word and i have 10 seconds to sing that word in a song i think i'm gonna do all right um i have an advantage i can do maybe both spanish and english but also that can make me um slower in my mind i'm gonna be thinking of two languages so we'll see but before we get into the game make sure to check out my debut album sueño de dandy on all streaming platforms me gusta muchísimo me gusta muchísimo como suena no hay no hay no hay menor duda de que ya va a hablar inglés perfecto no pues ya que vemos que en todas sus canciones habla inglés y en español así que no no tenía ningún ninguna duda que iba a hablar muy bien vamos a ver qué tal cómo le va porque si a veces es difícil cuando te dan una palabra y tú la quieres traducir entonces al traducirla te come tiempo y no solamente eso sino que te vas a olvidar de las canciones así que bueno vamos a ver qué tal suposible yonning is good for the throw club club que amo el club sin coger traffic billete azul estrellas en la nave loco 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 viva enamorada loco yo siento vivo fracasado y loco hace rato escucho el doctorado el doctorado sony dice hace años touch me encantaba oh uh coming to the spot look at extra fly uh for the day i die uh i'ma touch the sky hey kay yay there is lots of songs that made me fall in love with music um but i think definitely one of the songs that the first time i heard it i felt like you know when you just get like a a feeling when you hear a song like a really good feeling um definitely with i'll be seeing you is that song for me um i'll be seeing you is fire i'll be seeing you from who la verdad no tengo la menoridad de qué canción está hablando lo otro que quería decir habla muy bien inglés o sea yo ya sabía que hablaba inglés pero no a veces uno uno le tiene el acento yo tengo un acento horrible bueno a mí a mí me gusta mi acento no ya que creo que me identifica con mi personalidad y con todo lo que va pero se escucha perfecto me gusta muchísimo como hablan para los enemigos plomo para los estos besos déjale caer todo el peso yomo yomo dale que tú sabes que déjale caer todo el peso ay 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 yo que me gusta de ti y ese algo me encanta we see and there keep playing Bruce Brown me gusta que estás haciendo canciones que mucha la gente no dumb i play dumb for you beat around bushes like drums for you all these are like some money acabamos de reaccionar for you así que por favor vayan a ver la reacción la pondré por aquí o quizás esté en la descripción o los o mi canal acabamos de ver ese video estuvo increíble la verdad que me encantó el efecto sigo soñando cómo hacer ese efecto i really want to do it for you for you for my mommy well i don't have any favorites because i love all my music but one of my favorite songs from my album um is traumada um that was one of my favorite songs to record because just writing it was a lot of fun because like el amor ya me tiene traumada puesta para el joseo concentrada ay que frío esta mi temporada de ti ya no quiero nada traumada también ya tenemos la reacción en el canal si no estoy mal y si no pues la vamos a hacer muy muy pronto no sé si ustedes hablan inglés así que estoy yo estoy viendo el video como si nada como si todos habláramos inglés déjenme saber en los comentarios si quieren que traduzca porque ya que no tenemos subtítulos ni nada pero déjenme saberlo para los próximos vídeos always siempre uh always there when you call always on time mmm me my own now baby be mine shanty be mami uh mami shampoo lo dejo grave y also i like it when you call mi mami ponos pues mmm my favorite artist um is Rihanna chorus um i love her so much uh nah um but she has so many songs that are so fire i can't choose one i can't um uh-huh but a me me encanta Rihanna yeah i can't choose one i can't yo si puedo elegir me gustan dos muchísimo me encanta needed me y me gusta muchísimo eh bitch better have my money ah love in the brain también es buenísima bueno esas tres esas tres son las que yo más escucho de Rihanna a cualquier hora cuando sea donde sea me encanta there are so many songs that i wish were mine um but one of the songs obviously like yo shout out again really is bitch better have my money bitch better have my money i feel like if i had that song i'd be going crazy on stage lo que acabé de decir es que bitch better have my money tiene una energía y tiene una cosa que uno dice bitch better have my es muy muy bueno y el video es obsceno es una locura el video de bitch better have my money no creo que podamos reaccionar a ello porque ese video creo que también tiene como no millones de copyrights pero tiene millones de de bloqueos por lo fuerte que es ¿no? porque ella eh está matando a alguien bueno en fin el video es súper fuerte las escenas son súper súper gráficas es muy bueno la canción pero no creo que podamos reaccionarlo con ella like a ese video periodo like that's really crazy bitch better have my money oh y'all think y'all from it uh no i'm not even gonna sing it i'm not even gonna do that because no 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 let me not stop el sueño sueño no sé ninguna canción que tenga el sueño sí sueño 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 uno de mis mejores de los álbumes del álbum que me gustó escribiendo a lot was also i love her it was mad fun to write um just because it's it was really like carefree lyrics you know and they still fight you know so that was that was fun that was fun i'm going to pause but i forgot what i was going to say i forgot what i was going to say what's up hey sonó bastante como lana suena no no sé si lo escucharon por ahí o yo estoy loco pero sonó bastante lana lana del rey lie i can lie say i like it like that like it like that billy fall billy billy i'll be getting money till i fall out you talking cash though as i go all out shawty let the way that i floss out he 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 hey yeah i'm going to spend 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 no no he's saying anything bad pick it quickly spend time with my friends um yeah spend time with my friends i worry about nothing plus time with someone else we have a better discussion okay Ok, alright agrande. I actually did better than I thought I was going to do, honestly. Thank you all for watching my song association. Make sure to check out my album, Sonia Vinali, it's out now. And for more videos like this, subscribe to Elle. Ella parece que habla más inglés que español. ¿Estoy yo en lo correcto o estoy equivocado? Déjenmelo saber en los comentarios ya que ustedes saben mucho más que yo en casi todos los artistas. Yo solamente me siento y reacciono. A veces digo unas bobadas. Y sé que a veces no digo lo mejor, pero bueno. Espero que hayan disfrutado este video. La verdad que estuvo bueno. Me gustó bastante lo rápida que fue. Y las canciones que no fueron las comunes que usualmente la gente saca en este tipo de shows. Así que bien, bien interesante. Espero que estén muy, muy bien. No olviden suscribirse, comentar. Les deseo lo mejor, que tengan un grandísimo día. Y nos vemos en las siguientes reacciones. Por favor, déjenme saber qué otra canción o qué otros videos les gustaría ver. Y chao, 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 chao. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!